Pero no solo este barrio se ve afectado por olores tanto en el aire como en el agua. Fuimos hasta Villarresia, desde allí también se había reclamado por la presencia de estos olores nauseabundos. Y esto decían algunas de las vecinas de ese sector. Muy contaminado, Tateaire. Vos sabés que en el baño, entrar en el baño hay olor de ácido. Ácido, pero ácido, que no se puede ni respirar. Y salía afuera también. Así que está en el aire todo eso. El agua también, porque el agua usted hace caliente, sale olor feo, no se puede tomar. Yo compro, yo estoy comprando el agua. Y mi hijo también lo está comprando. Porque dice que no se puede tomar porque tiene olor a lejía. A cloro fuerte, fuerte. A cloro, a cloro sale. Y te abre la vista, porque uno te está bañando y sale el ojo colorado. ¿Vos sabés qué? Eso es el mismo agua que estamos tomando. Acá en la iglesia voy yo ahora. Y ahí también ayer tenían, no se podía estar. Las chicas estaban todas. Estaban cocinando, estaban otras en peluquería y todas sentían el olor. Era terrible. ¿Hace cuánto que se está en esta situación? Hace como una semana que empezó así. Una semanita, sí. Una semanita que empezó así con este olor, así, así. Y más que uno anda jodido siempre del bronquio, no se puede respirar. Parece que está resfriado uno, pero no está resfriado. Los vecinos de Loma Paraguaya también se quejaron por el olor. ¿Esto realmente está tomando, digamos, está expandiendo a otros barrios? Sí, para mí que sí, sí. En todos lados será. En todos lados será. Sí, sí. Acá mismo, no. En Villarrosa también, en todos lados. Además, acá se sienta a la noche. Vos sabés que a la noche vos te ponés a andarse mandado y no podés respirar. Tenés que estar, vete a atornudar. ¿Alguien les da respuestas? Ahora, ahora que salió eso, íbamos a reunir a todos los vecinos a ver qué pasaba. Porque acá hay mucha sociedad de fomento también, hay que reunirse. Este olor cuando empezó la obra esa nueva. Claro, ahí empezó. ¿Hay una obra? Sí, la obra esa nueva, la de enfrente, que hicieron para hacer gas o no sé qué. Y cerraron las calles, tenían que pasar por acá. ¿Por las viviendas de Villa Delfina se refiere? Claro. ¿Y también? No sé. Es lo mismo. Pero hay que seguir viviendo con esto. Ah, sí. El que pueda irse, que se vaya. ¿A dónde no vamos a ir, abuela? Yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Gracias.